A una década del fallecimiento del historiador Luis González y González del Colegio de Michoacán, historiadores y antropólogos se reunieron en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para rendir un homenaje y resaltar las obras del Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 1983, considerado de los más destacados historiadores mexicanos. El antropólogo Claudio Lominitz, de la Universidad de Columbia, reconoció la prosa del historiador a la que llamó parroquiana. Resaltó de su obra el vínculo entre la historia, la literatura y los científicos de las ciencias sociales. La obra de Luis González tiene que ver con la forma en que él formula la relación entre historia y literatura a través de su microhistoria. Es decir, él no se encoge nada en decir que la historia y la literatura, específicamente lo que él llama microhistoria y literatura, están íntimamente emparentadas y desarrolla realmente un estilo. Ese estilo, a mí me ver, frecuentemente se caracteriza de una forma inadecuada porque se habla de eso simplemente como de que Don Luis era, entre comillas, un muy buen escritor. Bueno, sin duda era un muy buen escritor, realmente notable escritor. Por su parte, Andrés Lira González, abogado, escritor e investigador mexicano, mencionó que a Luis González y González se le consideraba a finales de la década de los 60 una pieza clave, no solo en la investigación, sino en la posibilidad de organizar a investigadores. A Luis González, ya a principios de los años 60, se le considera una pieza clave, no solo en la investigación, sino en la posibilidad de organizar a investigadores. Su buen carácter nos lleva a eso. Fue a su cargo, junto con otro gran historiador, José Miranda, no solo en la investigación de ese día para la revolución mexicana, sino en poner, en buenos términos, uno de los tomos de la historia moderna de México, con esto en términos inferiores. El historiador Luis González y González nació en San José de Gracia, Michoacán. Quienes lo conocieron comentan que leía poesía antes de escribir historia. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde el 2001. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.